Cada año la Pastoral Juvenil realiza en nuestra diócesis dos encuentros pastorales que por motivos de logística o distancias geográficas se realizan de manera simultánea en cada decanato. Este domingo pasado, 12 de marzo, se realizó el primer encuentro de este año 2017. El decanato Monseñor Clemente Carranza realizó su encuentro en las instalaciones de la Escuela Fe y Alegría y en él se dieron cita alrededor de 100 jóvenes. La Pastoral Juvenil de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario fue en esta ocasión los anfitriones de este encuentro. Amigos televidentes, Eduardo Parrilla es el coordinador de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Catedral Nuestra Señora del Rosario. Ellos son los anfitriones en esta ocasión de este segundo encuentro por decanato que se está realizando acá en la Escuela Belén Fe y Alegría. Muy buenas tardes, Eduardo. Comentanos cómo se prepararon ustedes como pastoral para poder acoger a casi 100 jóvenes que están participando el día de hoy en este primer encuentro por decanato. Bueno, en primera la preparación fue con mucha alegría y oración más que todo y entregando todo pues la voluntad en primero a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María y ahí ya a disposición de la voluntad de cada uno de los muchachos que forman parte de esta pastoral. ¿Y vos cómo valorás la importancia de este encuentro? Bueno, la importancia de este encuentro para mí es grande, es alta porque dado a los temas que se han tocado hoy que son la misión, se ha tocado la vocación, puede despertar más el hambre de seguir a Cristo, de seguir tras sus pasos. Entonces, hay muchos jóvenes que tal vez es el primer encuentro por decanato, que tienen su primera experiencia tal vez fuera de un grupo con la pastoral y sí, tal vez se pueden llevar un buen aspecto de lo que es ser integrante de una pastoral juvenil. Y comentanos también sobre tu experiencia personal en pastoral juvenil, porque a veces la gente dice que los jóvenes, a veces escuchamos decir que la juventud está perdida, pero por ejemplo ustedes están entregando al preparar este encuentro, sacrificio, tiempo, trabajo, recursos. ¿Vale la pena entonces como joven servir a Cristo y servir a los demás? Claro que sí vale la pena, vale mucho la pena, porque a veces tenemos tiempo para otras cosas y lo dedicamos sin importarlo, sin pensarla dos veces. Y cuando alguien nos dice, vamos al grupo juvenil o ya sea vamos a misa, se nos es hasta difícil, no, yo no quiero ir, pero entregarle la juventud a Cristo es lo mejor que puede haber. Te llevas una satisfacción muy grande. Bien, muchísimas gracias Eduardo. Eduardo Parrilla, el coordinador de la pastoral juvenil de Catedral, anfitriones el día de hoy en este primer encuentro por decanato. El evidente de Canal Católico San José, nos encontramos desde la Escuela Belén Fe y Alegría, donde se está llevando a cabo el primer encuentro por decanato, decanato Monseñor Clemente Carranza, de pastoral juvenil. Nos encontramos con Karen Picado, es miembro de la pastoral juvenil de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Muy buenas tardes Karen. Comentanos cómo ha sido tu experiencia, ya has participado en otros encuentros por decanato, ¿cómo es tu experiencia en la vida de un joven participar en estos encuentros y convivir con otros jóvenes, con tus mismos ideales incluso? Muy buenas tardes, la verdad que es una experiencia bastante provechosa, porque igual que el año pasado que se impartió en la Faren, los temas que se impartieron fueron de mucha utilidad, igual en este año. Se habló de las vocaciones, se está hablando de la misión, todos temas muy importantes y que nos competen a todos como hermanos cristianos y que sobre todas las cosas es para integrarnos a todos los jóvenes y que podamos participar en todo lo que es la iglesia, en todas las actividades que se presentan y este encuentro es de mucho provecho y de mucha utilidad. ¿Consideras entonces que el tema de la vocación es un tema muy importante en la vida del joven? Vemos que por ejemplo el signo de los obispos a realizarse en Roma va a ser sobre vocación y juventud. Entonces, ¿la vocación en el joven es un tema que quisieras vos importante a tocar, analizar? Sí, de mucha importancia, la verdad que a veces se crean como confusiones, que creemos que vocación, como decía la hermanita que impartía el tema, es solo hacer religiosa o ser sacerdote. No, existen tres vocaciones que son las específicas, las religiosas, las cristianas y las humanas. Y explicaba y eso aclara muchas dudas, porque no solo es que te vas a consagrar o es que solo vas a ser, necesariamente tenés que ser sacerdote, hay muchas maneras de cómo vos demostras tu vocación. Entonces, la verdad que es un tema bastante importante para nosotros como jóvenes, porque tal vez estamos en esa etapa donde estamos un poco como confundidos y entonces eso ayuda a aclarar las dudas y todas esas nubes que a veces se nos crean a nosotros como jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes de tu pastoral juvenil de la parroquia del Carmen andan? Andan presentes 13 jóvenes de parte de pastoral de la señora del Carmen. ¿Y crees que a estos jóvenes les ayuden algo a participar de estos encuentros? Muchos de ellos quizás no tienen, son jóvenes que apenas están iniciando su camino de formación en pastoral juvenil. La verdad que sí, cayó como anillo al dedo, como dicen, porque la parroquia, nuestro párroco ha incursionado a los jóvenes a participar en la misión, entonces para eso se necesita una base, preparación y vino a caernos de mucha utilidad porque estamos en eso, en ese momento de que está metido la pastoral juvenil con los misioneros y todo eso, entonces de mucha utilidad para que cayó en los temas que se tomaron en el encuentro. Bien, muchísimas gracias. Karen Picado, ella es miembro de la pastoral juvenil de Nuestra Señora del Carmen participando el día de hoy del primer encuentro por decanato de pastoral juvenil del año 2017. Amigos televidentes del canal católico San José, nos encontramos transmitiendo desde la Escuela Belén Fea Alegría donde se está llevando a cabo el segundo encuentro por decanato de pastoral juvenil. Nos encontramos con Lepia y Erick Gutiérrez, quienes el día de hoy están representando al movimiento juvenil Paz y Bien, llevado por las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones. Ellos nos van a comentar acerca de su experiencia el día de hoy en este encuentro por decanato. Muy buenas tardes, Lepia. Coméntenos acerca de la importancia, ¿cómo valora usted la importancia de este encuentro? Claro que sí, muy buenas tardes. Muy importante lo considero para todos los jóvenes que estamos participando porque recibir esa semillita que le vamos a ir a entregar a todos los compañeros que se quedaron en la parroquia lo considero demasiado bueno, tema bastante importante sobre la misión, sobre la educación. Entonces creo que todos los que estamos aquí, pues estamos haciendo mucho para la misión del Señor porque vamos a dar a otros jóvenes lo que aquí estamos recibiendo. ¿Y qué actividades han realizado a lo largo de lo que va del día en este encuentro? Bueno, al principio estuvimos con animación, poniéndonos todos integrados, muy buenísima. Luego temas, hemos recibido temas sobre la misión, sobre lo que es la educación, momentos de recreo, de jugar. Tuvimos momentos en que jugamos todos, compartimos con muchachos de otras pastorales, incluso con unos que yo no conocía. Entonces lo veo muy bueno porque nos integramos con los muchachos de nuestra diocese. Muy bien. Erick, comentanos, vos como joven también, ¿cómo ves la importancia de recibir, por ejemplo, temas como misión, vocación? Vos que ya al pertenecer a un grupo juvenil ya es hacer misión, ¿no? Entonces, ¿cómo ves la importancia de esta temática? Claro que sí, es muy importante porque así nosotros vamos formando nuestro carácter como misioneros jóvenes que tenemos la misión de llevar esto que nosotros recibimos aquí en estas charlas hacia otros jóvenes y ver los métodos que nosotros hemos recibido aquí para atraer a otros jóvenes más en la iglesia. Eso entonces me imagino, como lo has dicho, lo van a compartir con tu grupo después de este encuentro, ¿no? Claro que sí, después de que nosotros participamos de estos encuentros de decanato, nosotros vamos y nos reunimos con el grupo para hacerles saber lo que nosotros hemos recibido aquí. Bien, muchísimas gracias a ambos. Así es, amigos televidentes, Levi y Erick Gutiérrez participando de este primer encuentro por decanato acá en la Escuela Belén Fe y Alegría en este año 2017.